Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has sentido atrapado en una rutina de moda? ¿Sientes que tu guardarropa necesita un respiro? Pues, en este video de hoy, nos sumergiremos en el emocionante universo de la moda y te presentaremos 5 hacks para renovar tu estilo en 7 días. Sabemos que cada persona es única y que la moda es una expresión personal. Y precisamente por eso, te ofrecemos una variedad de consejos creativos que te ayudarán a redescubrir tu estilo y sentirte con una confianza renovada en muy poco tiempo. Desde sacar el máximo provecho de tu armario actual, hasta explorar combinaciones de colores audaces y dominar los detalles que marcan la diferencia, este video te guiará en un viaje emocionante hacia un estilo más vibrante y auténtico. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Desempolva tu armario Es momento de tomar el desafío y decir adiós a esa sensación de No tengo nada que ponerme. Aquí viene el primer truco, que es más un superpoder. Desempolva tu armario. Así que saca cada prenda, desde los abrigos hasta las camisetas, y organizalas por categorías. Este proceso no solo te ayudará a redescubrir ropa que ni siquiera recordabas que tenías, sino que también te permitirá ver claramente lo que tienes en tu arsenal de estilo. ¿La sorpresa? Las combinaciones frescas que ni siquiera habías considerado. Sí, esa camisa que tenías guardada en el fondo se ve genial con esos pantalones que rara vez usas. ¿Quién hubiera pensado que tu armario podía ser tan versátil? 2. Accesorios transformadores ¿Listo para jugar con el arte de los accesorios? Imagina esto. Tienes tu atuendo favorito. Ese jeans y camiseta que te encantan. Ahora, toma una bufanda de colores vivos, y de repente, ¡boom! Tienes un estilo fresco y sofisticado que roba miradas. O tal vez, te sientes un poco atrevido. Agrega un sombrero con actitud y gafas de sol audaces, y tu look pasa de casual a elegante en un instante. Los accesorios no solo complementan tu estilo, sino que también te dan la libertad de experimentar y expresarte. Así que siéntete libre de explorar, combinar y jugar con diferentes elementos para crear tu propio estilo único. 3. Compra inteligente A veces, todo lo que necesitas para darle un giro sorprendente a tu estilo es una compra bien pensada. Ahora, antes de salir corriendo a la tienda, escucha esto. No tienes que seguir ciegamente cada moda pasajera. La clave está en la estrategia. Primero, investiga un poco las tendencias actuales. ¿Qué está de moda esta temporada? Pero aquí viene la parte inteligente. No te sientas presionado a seguirlas al pie de la letra. En lugar de eso, busca prendas versátiles y atemporales. Estas son las joyas que pueden adaptarse a diferentes ocasiones y estaciones, y te acompañarán durante mucho tiempo. 4. Experimenta con colores y patrones ¿Siempre te has mantenido en el territorio de los colores neutros? Es hora de explorar nuevos horizontes. Atrévete a probar colores y patrones audaces que añadan vida y energía a tus conjuntos. ¿Por dónde comenzar? Prueba colores y patrones audaces que añadan vida y energía a tus conjuntos. Desde estampados llamativos, hasta colores pastel que evocan la frescura de la primavera. O incluso, combinaciones de colores inesperadas que despierten la creatividad en tu atuendo. El mundo de la moda está lleno de sorpresas y oportunidades para experimentar. 5. Cuida los detalles ¿Sabías que los pequeños matices pueden transformar por completo tu estilo? No subestimes el poder de estos ajustes aparentemente modestos. Piénsalo, tu peinado, la elección de tu ropa, tu higiene y, por supuesto, tu elección de calzado. Cada uno de estos detalles contribuye a la impresión general que das al mundo. Un simple cambio en tu peinado puede inyectar un toque de frescura o sofisticación a tu estilo. ¿Y el calzado? Bueno, el calzado puede hacer o deshacer un conjunto en un instante. Es increíble cómo estos pequeños detalles pueden cambiar completamente la percepción de tu look. Recuerden que la moda es una forma de expresión personal, así que diviértanse experimentando y descubriendo qué los hace sentir más auténticos. Ya sea a través de tu armario actualizado, accesorios elegantes o simplemente explorando nuevas combinaciones de colores, este es tu momento de brillar. Esperamos que te hayas inspirado y te desafiamos a llevar estos hacks a cabo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras actualizaciones.